7 de la mañana con 5 minutos, por favor, bienvenidos a la cocina del mañanero, vamos a preparar un delicioso desayuno, un día después del Día Internacional del Chef, estamos con el mejor Roberto Lunario, ¿cómo estás? Bienvenido, de Infocal, claro que sí, de la mano de Infocal lo vamos a cocinar, ¿qué chef? Muy bien, bienvenido, muchas gracias, buenos días a todos, vamos a hacer hoy una pizza tortilla, vamos a hacer algo distinto para que puedan desayunar, dándole un toque moderno y un gusto muy peculiar que gusta a todos en casa. Perfecto, ¿qué necesitamos? Los ingredientes aparecen en su pantalla. Y lo revisamos rápidamente, necesitamos para la pizza tortilla de huevo de la mano de Infocal, necesitamos 6 huevos, brócoli, 150 gramos, una cebolla, un tomate, 4 pepinillos, ¿los pepinillos de vinagre? Sí, en latita sería ideal, así para poder... Ketchup, jamón, queso mozzarella y mantequilla, la pizza tortilla de huevo. Ojo, que acompañado vamos a hacer un frozen de yogur también para toda la gente que desee acompañar, ahí está, tenemos de todo. ¿Qué hacemos primero? Bien, primero vamos a poner la cebollita picada con la mantequilla derretida, la vamos a sofreír un poquito, para evitar el mal olor de la cebollita le vamos a poner un poco de orégano por alrededor. Ah, secreto, un tip. Claro que sí, ¿no? Un tip. Por este lado vamos a poner un poco, vamos a poner los huevos, vamos a poner un poquito de sal. Ya. Batimos muy bien. Ahí tenemos cuántos huevos. Aquí tenemos alrededor de 5 huevos. 5 huevos. Sí, es para este sarténcito. Ya. Lo bueno es que este desayuno es muy nutritivo porque va a tener verduras, va a tener bastante queso, no nos olvidemos que es una mañana donde debemos cargar mucho las proteínas para poder aguantar hasta casi las 11 de la mañana. Me olvidé ponerme el manil. Creo que sí. No olvide usted ponerse el manil en casa, por favor. Listo. Quiero me dar un saludo grande a todos mis colegas de Infocal, pues ayer hemos estado de aniversario, un abrazo grande para mis colegas. Claro. Que desearles lo mejor y pues a darle duro en la cocina. Bien. Siempre, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a poner. Díame, ¿cuál necesita? Todavía nada, ¿no? Todavía nada, simplemente vamos a, ya nuestra cebollita está cristalizadita, lo que vamos a hacer es bajar la temperatura. Listo. Y poner el huevito, ¿sí? Ok. Una vez que hemos puesto el huevo es donde vamos a empezar a armar el sabor de la pizza. Le vamos a ir poniendo un poquito de brócolis por todo lado. Los brócolis están precociditos. Los brócolis precociditos. Si a ustedes en casa les ha quedado algo del día anterior en cuanto a verduritas, pues también podrían poner. Cualquier tipo de verduras es importante. Un poco de pepinillo también por todo lado le vamos a poner. No nos olvidemos de que las pizzas por lo general se caracterizan por este ingrediente. Y qué mejor, pues poner en nuestra pizza tortilla del día de hoy. Y es que es pepineroso, ¿no? Claro que sí, en la casa mientras haya, pues hay que ponerle todo lo que hay, ¿verdad? Claro que sí. Bien, ¿qué más vamos a poner? Algo interesante que es un poco de tomate. ¿Listo? ¿Listo? No, me encanta cómo corta el tomate. ¡Che! Lo hace tan rápido, tan bonito. Lo vamos a poner por ahí, por todo lado, ¿sí? Lo interesante es que esto tiene que cocinarse a fuego lento por unos más o menos cinco a seis minutos para luego voltear. Al voltear es donde le vamos a dar la característica de pizza. ¿Cómo? Le vamos a poner, en el volteo le vamos a poner lo que es el ketchup, orégano, jamón, queso muzarella. Vamos a tapar y esto está listo para comer. ¡Qué belleza! Bueno, mientras todo esto ocurre, no se olviden, no se despegue de su pantalla que el chef Roberto Lunario, como siempre, tiene muy buenas recetas rápidas y prácticas. Acompáñenos a ver cómo es para volcar. Mientras tanto, tenemos más en el mañanero. ¡Papá! Es momento de cocinar nuestra pizza. ¿Quieres ver cómo quedó? ¡Param, pam, pam, pam! La lina está deliciosa. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente la volcamos y le pasamos un poquito una capa de ketchup. ¿Podría ser salsa de tomate también? Yo les aconsejo el ketchup, la salsa de tomate necesita una fusión todavía de poder poner cebolla y una precocción todavía. En cambio, el ketchup ya es más tolerante para nosotros, ya que lo consumimos en el diario. ¿No? ¿Y luego? Le ponemos el jamoncito, como le estás poniendo. Ya, generosamente, por todo lado. Muy bien. ¿Chips? ¿Poco o mucho? ¿Qué dice? Lo necesario para que vaya a cubrir la pizza, porque si le ponemos mucho, tampoco va a ser un buen transmisor de calor. No nos olvidemos que tenemos que poner el queso y esperar a que funda. Hemos volteado cuando todavía la tortilla no ha estado bien cocida. Ahorita en el volteo todavía está cocinado, entonces se está transmitiendo el calor y eso nos va a ayudar a que de pronto, pues, el queso se vaya a fundir y a su vez termine toda la cocción. Y, ojo, tiene que ser a fuego lento, ¿verdad? Claro que sí, a fuego lento para evitar que se nos queme, evitar que se nos queme. A fuego lento te hace esa. Así era la canción. Claro que sí. Por este lado, ¿ya podemos arrancar con la frase? Mientras... Por favor, yo sigo decorando mi pizza. Correcto. Por este lado vamos a poner lo que es dos plátanos, un poco de frutilla, le vamos a poner cubitos de yogur neutro, le vamos a poner yogur. ¿Y hielos de qué eran esos? Eran unos hielitos de yogur neutro que habíamos puesto, no nos olvidemos que es un frozen de yogur, entonces de entrada tiene que tener solo yogur, ¿ya? Y lo podemos congelar en casa. Claro que sí, en la nochecita lo ponemos en una hielerita y pues esto directamente a lo que es el congelador. Tenemos ya casi todo listo, le vamos a poner un poquito de azúcar, poco nada más, no nos olvidemos que el plátano es dulce, un chorrito de agua, chorrito, por favor. Solo chorrito. Listo, ¿vieron? Esto es para que de pronto se pueda procesar de la mejor forma. Vamos por la, por acá. ¿Y dónde está la tapita? Vamos a trabajar. Mientras esto se procesa, vamos a revisar cómo está, cómo está nuestra pizza. Bien, vemos por acá que de pronto está ya cocinándose y lo que vamos a hacer es poner orégano, bastante orégano y simplemente pues le vamos a poner más quesito porque una pizza sin queso es pues como una, una, un piquebacho sin picante, ¿no? Claro que sí. Claro, le ponemos quesito mientras tú vas procesando todo eso tan rico que está ahí. Todo bien mezcladito, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Lo que vamos a hacer es subirle el volumen ahora sí, ya casi estamos culminando, vamos a bajar todo esto para que podamos ya hacer, armar nuestra presentación y esto está casi listo. Vamos a apagar, correcto. Listo. Es rápido, sí. Bueno, acá ya tenemos las copitas listas. ¡Oh, qué buena presentación! Siempre es bueno que tú cuentas por la noche. Claro que sí, no nos olvidemos de que siempre tenemos que mimar a la familia de la mejor forma. ¿Y qué mejor? Dándoles una comidita sumamente bien preparada, sumamente colorida y sumamente agradable. ¿Sabe qué es lo lindo? Que hay muchos chicos que de repente no les gusta el plátano porque parece que es muy seco o no toman yogur. Y esa yo creo que es la mejor presentación para que los chicos también aprovechen de tomar y comer fruta. Claro, claro, es lo más importante, ¿no? Yo ya lo había dicho hace rato de que es importante de que nosotros juguemos con los colores, juguemos con las combinaciones y no nos quedemos en lo clásico, ¿no? Que la mamá nos da. La opción que yo les doy es para que simplemente podamos, podamos conjugar, fusionar sabores, aromas, frutas que quizás a los niños no les gusten. Y verduras. Y verduras, por supuesto. Las verduras camufladas con algo que nos gusta pues es lo más importante para una buena nutrición. ¿Le falta mucho a la tortilla? A ver, vamos a ir viendo por este lado. Creo que sí, nos falta un poquito más. Falta que derrita un poquito. Sí, 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 correcto. ¿No falta un poco más? Damos una breve pausa, ¿le parece? Pero claro que sí. Le damos unos minutitos más a nuestra tortilla. Mientras tanto, una brevísima pausa y ya regresamos con más aquí en la Cocina del Mañanero. Esto se ve delicioso. Por favor, acérquese, señora bonita, pero miren qué cosa rica tenemos. Fantástico, fácil y muy llamativo. Visualmente se ve delicioso. Claro, es una roseta que podemos hacerla en la mañana, no es nada complicada. Podemos usar cositas como les había dicho las que quedaron en casa. Simplemente las vamos a vaciar por acá. Esta es una pizza que podemos encontrar en cualquier lugar. Vamos a ponerle un poco más de orégano, como nos gusta. Y por supuesto, la vamos a porcionar. Esto está listo para que se pueda consumir y se lo pueda comer. Una buena opción para mimar a los niños. Que coman verduras. Una buena opción para poder mimar al esposo. Y lo más interesante es que aquí adentro podemos encontrar verduras que la familia no consume, en especial los niños. brócoli, pepino. Podemos ponérnosle, tal vez, no sé. Claro que sí, miren esto. Ay, qué cosa rica. Entonces lo vamos a ir armando para que de pronto, pues, vayamos a consumir dentro de un momentito. Antójense en casa, de ser que está muy rico. Oiga, me encanta porque podemos usar todas las verduras que tengamos en casa. Es combinable con absolutamente todo. Claro que sí, ¿no? O sea, lo que yo decía siempre es darle utilidad a lo que nos queda en el refrigerador. Lo interesante es simplemente usar la creatividad, poderla producir de esta forma. Y qué mejor, ¿no? Optando por hacer una pizza de huevo con bastante proteína y listos para toda una linda mañana que nos espera. Eso. ¿Qué le pareció, Roby? Muy bien. Lo más importante del día es el desayuno. Hay que comenzar con muy buena alimentación para que nos dure hasta el medio día. Claro que sí, ¿no? Y lo mejor por eso es acompañar con un jugo también que es muy importante para poderlo disfrutar en familia y agradar. Delicioso. Ojo, que tiene pepinillo, brócoli, cebolla, tomate, jamón, queso y huevo. Correcto. Muy básico. ¿Qué le pareció? No, siga, tranquilo. Y el juguito donde mezclas muchísimas frutas, yogur y hielitos de yogur también. Muchísimas gracias, chef. No, no, no. Ya más adelante estamos con algo más interesante que espero le guste a toda la gente con chambri. Ok, perfecto. Mientras nosotros terminamos este delicioso desayuno, tenemos muchísimo más acá en el mañanero. Buen provecho. Mi cuerpo. Gracias. Gracias.